¡Únete a la familia Kids Heart! Tofu, creo que debes ayudar al pobre perrito. ¿Por qué, Kia? Espera, te lo explicaré mejor con una historia. El león y el ratón. Un día, un león estaba durmiendo en su madriguera. Un ratón estaba jugando cerca. El ratoncito comenzó a correr de un lado a otro y despertó al león. Molesto con el ratoncito, el león lo atrapó y le dijo, ¡Tú, pequeño ratón! ¿Cómo te atreves a despertarme? ¡Te mataré! El ratoncito estaba asustado y le rogó al león. ¡Perdón, oh rey! ¡Por favor, no me mates! ¡Soy una pequeña criatura! ¡Por favor, déjame ir y te devolveré el favor algún día por perdonarme la vida! Al león le causó gracia y pensó, ¿qué podría hacer este ratoncito por mí? Pero lo dejó ir. Pocos días después, el león estaba caminando en la selva. Y de pronto cayó en la red de un cazador. Rugió y trató de salirse de la red, pero no pudo lograrlo. El ratoncito, que había sido salvado por el león, escuchó el rugido y corrió hacia el león. ¡No te preocupes, amigo! ¡Yo te salvaré! El ratón reunió a todos sus amigos y les dijo, ¡Todos tenemos que ayudar a mi amigo a que sea libre! El ratón y sus amigos cortaron la red y liberaron al león. El león escapó y agradeció al ratoncito. Y desde ese momento se convirtieron en mejores amigos. Como el ratoncito y el león se hicieron amigos, y al final se ayudaron uno al otro, deberías ayudar a este perrito también, porque un amigo en la necesidad es un amigo de verdad. ¡Gata afortunada! ¡Gata afortunada! Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. Ten cuidado, Mogli, o te caerás de ese risco. No, ma, no pasará. Nos vemos luego. Y así Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Balú. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos y también habla como ellos. Hola Bagheera, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Balú tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. Hola Balú, buscaré un palo para hacer una caña para pescar. ¿No necesitas una caña de pescar? Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera Mogli, así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Balú? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Balú no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok. Lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río. Donde Balú le mostró a Mowgli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca. Mowgli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mowgli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mowgli se fueron a casa. Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan. Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy, pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. ¡Shirkhan! ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme. Y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mowgli y por el futuro y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mowgli y reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida. Ese es un buen plan Mauli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien. temprano temprano a la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña. La rodearon y la escalaron desde el otro lado y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shirkhan. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado, Shirkhan no podía adelantar a los toros. sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto, pero Shirkhan no era un tigre cualquiera. Era malo y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. agitado, el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. era Mowgli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin. Se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Baloo y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado. ¿Ahora lo ves, Tofu? Para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera. Sí, Kia. Ahora entiendo lo que dices ¿nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Debería saber bien sus prioridades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso En una tierra lejana vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey! ¡Ey! Escúchame cargar estos sacos y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. ¡Vamos caballo! ¡Empieza a caminar! ¡Cruza ese puente! Mientras tanto buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! ¡Parece ser una buena idea! Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Ah! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh! ¡Eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón. Y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh! ¡Me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo. Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. Pero, hey, veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. Kía, nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kía. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. ¡Oh, gracias, Kía! Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!